hola qué tal amigos cómo están miren pues les quiero compartir el procedimiento de decoración de esta piñata de mario miren ya les hice por aparte el tutorial de la visera para que vean cómo lo hago yo vamos a utilizar una técnica tradicional en tambor también que es la de tiritas también por ahí bajos relieves vamos a hacer y bueno vamos a empezar porque esta piñata lleva detalles en foamy también vamos a poner nuestro dibujo sobre el foamy como siempre les he comentado vamos a delinear con un lapicero café como ya tengo el lapicero café aquí con ese voy a delinear entonces con ese estoy punteando cuando no tengas un lapicero en este color y quieras puntear puedes hacerlo con un lapicero que no tenga tinta para que no te vaya a manchar de otro color tu crepe entonces si tú no vas a delinear hazlo con un lapicero sin tinta o si vas a delinear con un marcador permanente hazlo también con un lapicero sin tinta para que no te vaya a manchar de otro color tu foamy entonces una vez que ya lo marqué lo que estoy haciendo es que estoy remarcando otra vez estoy engrosando esta línea y este voy a pasar mi dedito de esta forma para difuminar un poco esto lo puedes hacer con un pañuelito con un trapito con un algodoncito también en esta ocasión voy a utilizar mi dedo no es mucho lo que voy a difuminar así que lo voy a hacer así tienes que tener cuidado de que no vayas a manchar con los dedos otra parte de el foamy y así es como queda entonces una vez que ya delineé voy a recortar dejando la línea en pues en la parte que vamos a utilizar vamos a sacar en caple en este caso estoy utilizando caple reutilizando caple de una cajita de cereal vamos a remarcar el área del overol que es la que vamos a trabajar en bajo relieve y lo vamos a recortar para posteriormente forrarla la recortamos y bueno ya ahí vamos a tener nuestro bajo relieve entonces ahora vamos a trabajar en las manitos en las manos las voy a sacar en foamy escarchado pero esto también puede ser en foamy normal puede ser en cartulina también opalina lo que tengas a mano en este color te funciona perfectamente lo mismo voy a apuntear en algunas partes para marcar en dónde va a ir la línea cuando dibuje yo cada dedito y aquí no pasa nada porque recuerda este va a ir delineado con plumón permanente y entonces pues el lápiz queda prácticamente escondido y el lápiz no mancha a diferencia de lapicero entonces vamos a delinear antes de sacar nuestra pieza esta es otra técnica que nos facilita bastante los acabados el plumón es un plumón permanente pues ahí no importa la marca solamente de preferencia para mí que sea permanente entonces aquí ya estoy haciendo esto estas puntadas las hice con el lápiz encima de él del foamy para ir teniendo una referencia de dónde ir marcando cuando vayamos haciendo las líneas una vez que ya está delineada está lista para recortar y vamos a tener cuidado de dejar la línea en la pieza que vamos a utilizar nuevamente y así es como nos van a quedar ya lista las manos vamos entonces ahorita marcar sobre el tambor donde vamos a trabajar directamente la técnica que les dije la tradicional que va a ser en el área de las manos vamos a recortar tiras como de siete centímetros vamos a hacer nuestro corte tradicional yo lo hago como de 2 de largo por menos de un centímetro de ancho y vamos a colocarla en el área que llamar que le voy a poner un poco de silicón frío voy a a dispersir un poco para que no quede muy amontonadito y vamos a rellenar toda el área de la camisita ok si le vamos a hacer voy a traer de este lado de esta manga voy a ir del otro lado también de la otra manguita y vamos a hacer lo mismo de ambos lados y luego voy a poner un poco en la parte de en medio del lado al lado aquí estamos del otro lado esparso un poco y rellenamos esta área al final este delineé con tiritas de foamy lo que es la camisita ya de eso no se los mostré porque se me fue la luz y ya no le mostré les mostré hasta donde hice las tiritas como de medio centímetro pero bueno ya nada más aquí falta terminar de de decorar el área que es la camisa que ya marcamos aquí es como les digo ya voy de lado a lado voy a poner unas tiritas del lado a lado ya rellene lo que estoy haciendo aquí es que estoy quitando todo lo que sobra tratando de delinear bien y poniendo un poquito de pegamento al final de cada tiritas para tener buen acabado de que cuando ponga lo que es el delineado quede bien también ok y aquí estoy delineando como les digo miren estoy recortando y estoy poniendo aquí el final de cada tiritas un poquitito de silicón esto es para tener buen acabado ahora sí ya vamos a forrar nuestro bajo relieve lo que tengo aquí es crepe y aquí tengo lo que es la pieza que saqué anteriormente en cap le siempre le vamos a poner el papel crepe de lado que va a ir enfrente y aquí lo que estoy haciendo es que estoy forrando estoy recortando el crepe estoy recortando aunque no sobre mucho y una vez que ya tengo la pieza de crepe lista para forrar vamos a empezar a poner silicón frío vamos a hacer pequeños recortitos donde hay vueltas para que amolde bien el crepe y así es como vamos a forrar en nuestra pieza y así vamos a obtener entonces lo que son los bajos relieves a esta pieza le puedes dar de una a dos capitas como son colores oscuros a veces con una queda pero si tú quieres le puedes poner dos recuerda que los colores claro siempre les comento que le pongan de dos a tres porque pues es más transparente para que el corto se vea hay quienes dicen que optan por darle una forrada de hoja blanca a la pieza está perfecto también ya y es como tú te acomodes puede ser el crepe y puede ser así como te comento forradas de hojas blancas bueno ya aquí quedó entonces lo que voy a hacer ahora es que voy a marcar las piezas en foamy lo estoy marcando por la parte de atrás tanto el foamy como lo que es el molde para poder sacar la pieza ya que es foamy escarchado ya ahí quedaron ahí quedaron los zapatitos de la misma forma voy a sacar lo que es la parte de la gorrita la voy la voy a sacar en foamy metálico en color rojo ahí usé la técnica de puntada también recortamos la pieza ya tenemos la pieza en foamy para la para la gorrita ok y pues así vamos a ir sacando todas las piezas que necesitemos vamos ahora a sacar la nariz la nariz la voy a hacer de la misma forma que es aquí en la carita vamos a puntear vamos a remarcar y una vez que remarcamos vamos a pasar también nuestro dedito o un tapito o lo que tengas a la mano para poder difuminar un poco y una vez que difuminamos vamos a recortar también ya tenemos ahí la pieza también de la nariz ahora vamos a marcar esta es la técnica que yo utilizo marco el molde con plumón por enfrente para que se traspase ese plumón y me deje ver por la parte de atrás lo que es la el área que voy a que voy a sacar en foamy y bueno aquí estoy sacando lo que son varias piezas lo que son los detalles voy a hacer las cejas también voy a poner mi molde encima del foamy voy a marcar las piezas las cejas el bigote y este es el proceso de sacar todas las piezas y te platico aquí en la página ya tengo también este tutoriales de los ojitos pero todas maneras te voy a dejar por aparte el tutorial de estos ojitos para no hacer el vídeo tan largo aquí lo que estoy haciendo es de hojas en color café sacar lo que son las patillas lo que es parte de la decoración bueno y una vez que ya tenemos todo esto vamos a empezar ya a poner las piezas aquí estoy poniendo lo que es los zapatos en foamy y vamos a empezar a colocar lo que es el bajo relieve que hicimos del overall las manitas como ya tenemos aquí ya tenemos decorada lo que es los bracitos y aquí estoy colocando perdón lo que es el overall ahorita voy a empezar a ampliar un poquito más la imagen para que vean ustedes cómo estamos trabajando aquí estoy colocando el overall es que estas imágenes que están viendo un poquito más chiquitas son de el en vivo que les hice donde les mostré esta parte y aquí ya estamos trabajando ya normal ya había terminado el en vivo entonces no quise que se perdieran esas partes del en vivo y las traje a la descargue para poderles mostrar un poquito y aquí estoy colocando ya pues las patillas ya coloque lo que es el foamy en su lugar cada pieza la gorrita el tutorial de la visera o sea de cómo hago para que la visera quede durita ya está aquí en la página también ahí está el de la visera de mario y el de la visera de luigi para pues como no hacer muy largo lo que es el vídeo si tú nada más te interesa ver lo que es la visera o que nada más saber cómo hacer ojitos puedes checar esos tutoriales y este y pues ya son un poquito más cortos y aquí nada más con ayuda de el molde voy marcando en donde va cada pieza para que todo quede en su lugar ok ya pusimos la naricita prácticamente ya estamos terminando a miren aquí también esto lo que lleva el overall lo que son los tirantes del overall los hice igual en bajo relieve ok y lo único que le había puesto como los botones en color blanco y sale que no son blancos son amarillos los cambia después esos detallitos pasan pero pues no pasa nada todo se puede solucionar aquí estoy poniendo la visera la que te digo que ya tengo tutorial por aparte y aquí ya tengo los bajos relieves miren de lo que son las tiras del overall hay los lo que te comentaba le puse lo que es foamy de botones en blanco pero pues no era ese color así que ni modo todo tocó volver a hacerlas y lo que hice fue que recorte tiritas en color rojo como te digo de medio centímetro para delinear las manguitas ya eso no lo pude hacer porque son fue la luz y también iba a delinear el pantaloncito había recortado las tiritas pero a la última hora decidí no solamente hice tiras como de dos centímetros que le puse en esta área de el overall aquí está es de foamy escarchado y ya había cambiado los botones prácticamente ya está lista nuestra piñata así fue como quedó de la parte de atrás recuerda que yo pongo papel américa en color puede ser aquí rojo puede ser amarillo puede ser azul y vas a poner también si gustas pues el personaje y también si puedes poner papel crepes y tú gustas y yo la forma que lo decoro es que pongo el personaje nombre de edad y ya quedó nuestra piñata y por la parte de atrás hago la perforación para los dulces bye